Bueno, ¿qué tal? Gracias por seguir en Sintonía en CryptoMandana. Estamos aprendiendo todo lo que es el método Wikof. Realmente es un método muy poderoso que nos va a ayudar a no caer nunca más en la manipulación bancaria. Si realmente logramos aplicarlo, si realmente comprendemos cómo aplicarlo, lo llamamos aún más. Vamos a los grupos de trabajo y demás. ¿Qué vamos a estar haciendo sobre este método Wikof? Porque realmente hay que practicarlo, hay que estudiarlo, hay que sacarle Google Mentorías y demás. Básicamente, el esquema de acumulación es este, que se divide en cinco fases, en la fase A, la fase B, la C, la D y la E, sucesivamente. Tenemos lo que es el PS, el Preliminal Support, el SR, el GIMA Beta, el CECLIMA, el Aeromatic Fragile Automático, el Secundary Test, los testados automáticos, tenemos lo que es la sacudía llamado Sprint. Tenemos los soportes de media entre lo que es la zona de acumulación, el LPS y las zonas de fuerza, de Science of Strange. Entonces, en la fase A, dice que la presión de venta disminuye y la tendencia bajista empieza a frenarse. Importante que cuando vayan a estudiar el método Wikof, tengan lo que es el esquema y vayan repasando lo que es la teoría. Entonces, en la fase A, tenemos que la presión de venta disminuye y la tendencia bajista empieza a frenarse. Esta fase habitualmente está marcada por un incremento en el volumen de trading. El soporte preliminar del PS indica que se están apareciendo algunos compradores, pero no los suficientes para tener por completo el movimiento bajista. El clima de venta en SC está formado por una intensa actividad de venta a medida que los inversores se acomodan. Esto a menudo es un punto de alta volatilidad donde la venta en pánico formó muchas venas, muchas, muchas, muchos mechazos, muchas velas fuertes y la fuerte caída se revierte rápidamente con un automatic rally, con un AR, con un rally automático, ya que el suministro excesivo es absorbido porque se vendió muy barato. Todo eso se absorbió por los compradores. En general, el rango de trading, el trading range de un esquema de acumulación se define por el espacio entre el SC y el AR. Entonces, es importante que sepas que vamos a estar viendo cada fase como tal, la fase A, la fase B, la fase C, directamente desde lo que es el esquema de acumulación, directamente desde lo que es el gráfico, directamente al esquema chartista, para que lo puedas comprender después de todo lo que es esta, este video de teoría propiamente. Vamos a entrar a fase por fase, para desmenuzarla, como se dice, para entrar de lleno a cada una de las fases. Como su nombre lo indica, la prueba secundaria, el ST, ocurre cuando el mercado cae cerca a la región del clima de ventas, del self-climate, probando si la tendencia a que ser realmente ha terminado o no. En ese punto, el volumen de trading y la volatilidad del mercado tienden a ser más bajos. Si bien las secundarias, los tres secundarios, a menudo forman un mínimo más alto en relación con el clima de venta, este no siempre es el caso. En la fase B, vemos que según lo que es la ley de Wyckoff, de causa y efecto, la fase B puede verse como la causa. Si tenemos en cuenta eso, identificamos la causa, sabemos de lo que viene es el efecto y sabemos qué efecto es el que viene. Comprendiendo eso, tenemos una ventaja comprendiendo eso, vamos a entrar con el movimiento del precio y no siguiendo el precio. Esencialmente la fase B es la etapa de consolidación, en la cual el Composite Man, que es el mercado común solo, acumula la mayor cantidad de activos. Durante esta etapa, el mercado prueba los niveles de soporte y resistencia del R, del Trading Range, del TR. Puede haber numerosas pruebas secundarias del ST, aunque la fase B es básicamente un R, en algunos casos puede producir máximos más altos, que son básicamente trampas, y mínimos más bajos. Entonces aquí hay los Bull Traps y los Beer Traps, con relación a lo que es el SC y el AR, de la fase A. En la fase C, una típica fase de acumulación, es básicamente donde viene algo que se llama Sprint, la sacudida, es básicamente una trampa de osos. A menudo actúa como la última trampa, inclusive de osos, que el mercado tiene antes de que comience a subir. Durante la fase C, el Composite Man asegura de que ya no hay más ventas, de que ya todo el mundo vendió, ¿ok? Para obviamente dispararse, de que haya poca oferta en el mercado. Esta Sprint, esta sacudida, a menudo rompe los niveles de soporte para detener a los traders y engañar a los inversores. Podemos describirlo como un intento final de comprar los precios más bajos, en el precio más bajo del activo. La trampa de Beers introduce o induce, perdón, induce a los inversores minoristas a renunciar a sus tendencias. Recordemos, más adelante voy a estar explicando fase por fase con lo que es el esquema chartista. Estamos ahorita en lo que es la teoría. Entonces, esa trampa de osos lo que hace es que motive a los minoristas a seguir vendiendo. ¿Ok? A precios absurdos realmente. Sin embargo, los niveles de soporte logran mantenerse y el Sprint simplemente puede que no ocurra, puede que ocurra. No es una regla en lo que es la fase C. Hay fases C en las que lo que es el Sprint simplemente no sea. Simplemente no sea. Pero no quiere decir que el esquema general no es válido. Este esquema simplemente sigue siendo válido, es muy poderoso. Estamos hablando de lo que es el método WICOP. Si tiene un Sprint, mucho más fácil de identificar. Si no lo tiene, aún el esquema es totalmente válido. En la fase D, se representa la transición entre la causa y el efecto. Se encuentra entre la zona de acumulación. Entre la fase C y la fase E. La ruptura del rango. Por lo general, la fase D muestra que hay un aumento en el volumen de trading. Va para arriba. Y tiene un soporte de último punto. Last point support. El soporte que yo llamo que está en el medio de la zona de rango. Lo que hace darnos información de que cada vez va a seguir rompiendo techos y techos y techos y creando máximos más altos. Hasta llegar a romperlos. Y se conoce como lo que es el SOS. El Signs of Strange. Los signos de la fuerza. Indicadores de fuerza. Los signos de fuerza. Donde todas las resistencias anteriores se convierten en soportes. Donde tenemos el pullback. Donde lo que era un techo ahora pasa a ser un piso. Y la fase E es la última etapa del esquema de acumulación. Está marcada por una ruptura evidente del rango de trading causada por una mayor demanda del mercado. Viene el pullback. Nos vemos para arriba. Aquí nos montamos en ahora. Es la entrada indicada para tomar ganancias. Esto es cuando el rango de trading se rompe efectivamente y comienza la tendencia alcista. A continuación vamos a ver lo que son las fases de la A a la E fase por fase de ese esquema de acumulación. Sigue en sintonía. Mi nombre es Mario Roldán. Estás en Crypto Mandala aprendiendo sobre lo que es el método Wicoff. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!